¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Lucía. Muchas gracias por este contacto. A ver, dije bien, ya hubo una primera asamblea en la Asociación de Trabajadores del Estado, el 14 de febrero, se empieza a delinear lo que va a ser seguramente una gran movilización del 8 de marzo. Sí, exactamente, fue una convocatoria muy masiva de muchísimas personas, hacía muchos años que no había tantas mujeres, y sobre todo de distintos sectores, había de todos lados, la verdad. Y bueno, por ahora las primeras conversaciones que iniciamos tienen que ver con, no está definido todavía el lugar de la marcha, si va a ser en congresos, si va a ser en Plaza de Mayo, estamos organizándonos para pensar también las modalidades de paro, las consignas principales de la marcha, y bueno, la verdad que fue una convocatoria muy grande, hay muchísimas ganas de marchar, de movilizar, hay mucha gente que se acerca también, no solamente personas que ya estaban conmovidas o incluidas adentro del activo militante del movimiento, sino que también hay mucha gente que se está acercando a partir de problemáticas que están empezando a ser muy complicadas para la vida cotidiana de muchas de las mujeres. Claro. Hay consignas seguramente que son históricas, ¿no? Y que siempre acompañan a todas las movilizaciones, ahora hay otras que son por cuestiones coyunturales, ¿no? Hubo un cambio de paradigma con respecto a lo que es, por lo menos la visión que tiene el actual Gobierno Nacional de lo que tenía el Gobierno de Alberto Fernández, que no estaba lejos de tener problemas, ¿no? Tenía muchos problemas, pero hubo un cambio de visión con respecto a lo que es el feminismo. Sí, hay un cambio de visión muy importante. Sin ir más lejos, es un Gobierno que nos ha señalizado en varias oportunidades durante la campaña, incluso, como enemigas, ¿no? Ha también tenido declaraciones donde ha negado la existencia de la brecha salarial, que para quienes nos están escuchando es un valor aceptado en todo el mundo, que lo que mide es la diferencia de lo que gana un hombre y una mujer en el mismo puesto. Pero además han tenido declaraciones muy complicadas hacia el movimiento feminista y sobre todo hacia los derechos de las mujeres, ¿no? Porque no es un tema solamente de feministas, ¿no? Tiene que ver con los derechos en general de los que gozan las mujeres en nuestro país, el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, pero también el derecho a la alimentación, a la autonomía económica. Y todo eso, lamentablemente, está en riesgo en este momento. No solamente han sido declaraciones de campaña, sino que ha habido muchos mensajes complicados hacia las luchas históricas del movimiento feminista. Para darles un ejemplo a la audiencia, hoy, digamos, el gobierno apenas asumió, bajó el rango del Ministerio de Subsecretaría, del Ministerio de Mujeres, pero eso no sería lo más importante, sino que lo que hay es un vaciamiento sistemático de las políticas de prevención y abordaje de las violencias. Entonces, para que la gente que está escuchándonos entienda, si hay un problema de violencia y tenés que recurrir al Estado, para que te asesore, para que te acompañe, de alguna manera, te vas a encontrar con que hay muchísimo menos personal, y además es un personal que todavía no tiene garantizada la continuidad. Entonces, hay un gran deterioro de muchas de las cosas que fuimos consiguiendo como movimiento estos años. Y después, obviamente, la situación en general, que también es parte de nuestra agenda, que tiene que ver con que no se están mandando alimentos a los comedores, donde comen más de 10 millones de argentinos en este momento, y que, bueno, son espacios sostenidos mayoritariamente por mujeres, pero también afecta mucho a las niñeces. Hay muchos chicos en los que está a riesgo a su seguridad alimentaria, a partir de la no entrega de alimentos a los comedores, pero también a los espacios que... a las escuelas que... valga la aclaración, todavía no sabemos si van a empezar las clases. Hay mucho, digamos, muchas de las cosas por las que luchamos estos últimos años que están realmente en riesgo. Ni que hablar de las provocaciones en las que periódicamente el gobierno manda con respecto al aborto, al derecho a decidir... Lucy, y ahora hay como un ensañamiento hacia las artistas mujeres, ¿no? Primero Lali y ahora María Becerra. Es como que está empecinado. Sí, en realidad, ahí yo veo dos fenómenos, ¿no? Por un lado hay un desprecio muy importante de este gobierno de la cultura y todo lo que tiene que ver con la cultura nacional, ¿no? Lo que compartimos como argentinas y como argentinos, lo que cuidamos y lo que nos diferencia como patrimonio cultural de otros países. Por eso se ataca al cine nacional, se ataca a la música nacional. Eso es muy claro, ¿no? Como si hubiera una intención de destruir o de atacar todo ese patrimonio. Pero por otro lado, obviamente, también hay una estrategia permanente de distracción, ¿no? En los peores momentos de los ajustes, el gobierno busca enemigos mediáticos que en general son mujeres porque también no es casual eso, no están haciendo también una determinada pedagogía donde vuelven, donde intentan volver a naturalizar niveles de violencia y de disciplinamiento contra las mujeres que no estaban aceptados por parte de figuras públicas hasta meses atrás, ¿no? Entonces, pero tiene que ver también con una estrategia de distracción permanente de que la gente esté discutiendo los contratos que pudo haber tenido Lali, expósito, que son contratos que tienen los mismos... Todos los artistas tienen en algún momento contratos con el Estado y no esté discutiendo las políticas de ajuste y de hambre que se están aplicando de una manera brutal y cruel. Y aparte, se cuestiona el contrato de Lali, pero seguramente en el mismo festival hubo un montón de artistas que también cobraron, pero a ellos no se los critica. Es justamente porque ella se alzó en contra del gobierno, básicamente. Pero claramente, además, cualquiera que conoce un poco cómo se maneja la cuestión de los recitales, digamos, hay un montón de... Casi todos los artistas tienen circuitos privados, tocan en espacios privados, pero también en algún momento de sus carreras tocan en algún festival organizado por una provincia, por un municipio, bueno, incluso por nación. En algún momento eso sucede así, es parte del circuito en el cual pasan todos los artistas, más allá de cualquier ideología. Entonces, ahí claramente hay un ensañamiento que tiene que ver con que Lali expresó una posición política de forma abierta y con toda la popularidad que ella tiene. Entonces, pero además hay un mensaje, ¿no? Un mensaje de disciplinamiento para que nadie se tome el atrevimiento de hacer lo mismo. Claro. Lucy, te escuchaba con atención cuando hablabas de las desigualdades, que incluso había informes que medían el nivel de desigualdad que había entre hombres y mujeres en el mismo cargo, y no podía evitar pensar que con buen tino, cuando se modificó la Constitución, se puso el artículo 14 bis, donde justamente tiene un mandato constitucional que es igual remuneración por igual tarea. Es decir, ya en ese momento se estaba viendo, si bien no era específico de las mujeres, ya en ese momento se estaba viendo que había desigualdad entre los trabajadores. Justamente es el artículo que Javier Mele dice que es una farsa, ¿no? El 14 bis. Sí, exactamente. Esto tiene que ver con desigualdades históricas y profundas de todas las sociedades que tienen este sistema de producción, ¿no? Tiene que ver con cómo se repartió el trabajo en los orígenes, incluso el desarrollo de este modelo de producción, ¿no? Hay muchísima historiografía, hay muchísimo trabajo en la economía de todos los sectores, incluso la propia economía neoliberal. Digo, hay una división del trabajo que es injusta para muchas mujeres que asumen una cantidad de trabajo no remunerado, casi invisibilizado, que las lleva a tener peores condiciones para desarrollar una trayectoria laboral. Eso se ve reflejado en un montón de brechas. Una es la brecha de ingresos en el mismo puesto que los varones, y esto es un fenómeno del cual habla la ONU. Claro, no es exclusivo argentino, sí, claramente. Exactamente. Bueno, el propio Fondo Monetario lo reconoce como un fenómeno existente. Entonces, realmente negar este tipo de desigualdad no tiene ningún sentido, simplemente lo que nos está diciendo es que el Estado no va a hacer nada para reducir esas desigualdades, ¿no? Ese es un poco el mensaje. El mensaje, lo que hoy dice mi ley, es la manera en la que el Estado va a actuar ante determinadas problemáticas, como por ejemplo la de la brecha salarial. Lucy, ¿cuándo tienen una próxima asamblea? Mira, este miércoles nos seguimos organizando, va a estar un poco más complicado porque acá en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia hay paro de trenes, por lo menos por ahora, pero lo vamos a sostener como día porque, bueno, es importante también tener un día de reunión, y se van sumando distintos sectores, se va renovando la conversación y además se van tomando resoluciones operativas. Así que van a ser los miércoles de febrero también en ATE. Bien. Lucy, ha sido muy amable, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente para usted. Hablábamos con Lucy Caballero, referente del colectivo Ni Una Menos.